hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal estamos a un par de horas de que llegue la nueva actualización en el servidor oficial y estamos a un par de días de que finalice lo que sería la temporada en este vídeo te vamos a informar de muchos de los cambios que trae esta actualización y también de las nuevas cosas que se vienen para la próxima temporada con los del proyecto NES y para eso tenemos un invitado especial con el que estamos trabajando juntos para traerles toda la información y tratar de explicárselo de la mejor forma como sea posible. Háblenme mamayenses qué pasó chicos qué tal están yo soy Erickberg ya saben el mejor conocido como el chico que hace pruebas acá de Mobile Legends en esta ocasión me complace estar a lado de mi amigo Kurama trabajando juntos para hacer este vídeo y traerles toda la información de la nueva actualización para que se enteren estén mejor informados de todos los nuevos cambios que se vienen vamos a empezar hablando desde lo más básico hasta el cambio más notorio que veremos dentro de esta actualización y principalmente queremos hablar de la interfaz como saben Montoon siempre quiere innovar quiere hacer que todo se vea más moderno dinámico e intuitivo y para que los jugadores se puedan desplazar con más comodidad dentro del juego les han agregado un asistente personal ya que ahora estará disponible Leila con nuevos diálogos para que puedas hablar con ella y así te informe sobre todo lo que necesitas saber dentro del juego y ojo aunque Leila se ve bellísima y hermosísima preciosa Mobile Legends no nos va a dejar únicamente con eso sino que quiere seguir cambiando de temas y la interfaz a medida que vaya saliendo un nuevo personaje o comience una nueva temporada otra de las informaciones que se vienen para la nueva temporada sería el nuevo rango llamado mítico inmortal este nuevo rango simplemente lo van a poder obtener aquellos jugadores que alcancen las 100 estrellas en partidas clasificatorias además de que también vamos a tener algunas insignias exclusivas de este nuevo rango si bien a muchos jugadores no le termino de gustar lo que sería esta idea porque iba a ser muy difícil alcanzar el rango máximo del juego para otros jugadores lo vieron como una motivación extra para jugar más partidas y poner un esfuerzo extra para alcanzar el nuevo rango más alto del juego además de que nos hablan que están trabajando en una mejora para el sistema de emparejamiento para hacer que nuestras partidas sean mucho más justas y equilibradas con el nuevo rango agregado recientemente y este nuevo rango que quieren agregar quieren reducir las posibilidades de que nos empareje con personas de un rango completamente diferente al de nosotros están buscando la forma que tanto los aliados como los oponentes estén lo más cerca a la cantidad de estrellas que poseemos de esta forma esperan brindarle a todos los jugadores una mejor experiencia en el juego y aguántate porque también llegará una nueva extensión del lore con un nuevo modo de historia para que los jugadores puedan adentrarse estar un poco más relacionado con la historia de nuestros personajes y para motivarte aún más cada vez que vayas aprendiendo sobre la historia de estos personajes irás desbloqueando grandes recompensas ahora también cada héroe tendrá su propio modo de historia de momento uno de los que ya tienen su modo de historia pues es leyla pero próximamente se irán agregando diferentes personajes para que todos tengan su propia historia en el canal oficial de mobile legends se han dejado ver lo que sería el revan de estos tres personajes si bien sabemos que no serán agregados en la próxima actualización se ha dejado ver en el vídeo lo que sería una fecha de la posible salida de estos revan y cada vez se siguen filtrando más vídeos relacionados con el revan de estos personajes que aumentan las posibilidades de que estos revan estén más cerca de lo que la gente piensa de hecho uno de los personajes que van más avanzados con este revan sería el personaje de lolita donde están viendo lo que sería el vídeo en pantalla ahí podemos ya notar algunos cambios visuales y también algunos cambios en lo que serían las habilidades uno de los cambios de habilidades más destacados estaría que ahora podemos utilizar el escudo y utilizar la primera habilidad sin perder lo que sería el escudo y por último chicos una de las cosas más esperadas por todos y que seguramente va a cambiar el meta de una manera increíble es el nuevo sistema de talentos ahora tendremos un nuevo sistema con el cual vamos a poder variar aún más los talentos vamos a poder hacer personalizaciones infinitas y esto con la intención de que podamos personalizar al héroe como mejor nos parezca y sacarle el máximo provecho y si ya se alto ahí porque ya sé lo que van a preguntar erika caso vamos a tener que empezar de nuevo desde cero voy a tener que subirlos de nuevo al máximo vamos a tener que pagar más dinero pues la respuesta a esto mis queridísimos amigos es que no ya se ha informado que los niveles de emblema se van a mantener si tú tienes el emblema de asesino al nivel 60 cuando llegue la actualización pues lo seguirá teniendo al nivel 60 así que no pasa nada si tú eres una de las personas que tiene dudas con el nuevo sistema y que no está muy relacionado con los nuevos talentos no te preocupes amigo porque aquí el mismo juego no ha renovado este otro apartado donde vamos a poder configurar tanto los equipamientos como emblema como los hechizos aquí mismo en un solo apartado además también vamos a tener este apartado de configuración pro donde ahora vamos a tener mucha más información de los equipamientos que están utilizando los jugadores profesionales como también los equipamientos que están utilizando los jugadores más altos en el top con este personaje además de eso también vamos a poder observar las estadísticas de los top para brindarle mucha más información a los jugadores al momento de querer escoger el equipamiento para su personaje bueno amigos esto sería toda la información fue un placer enorme haberlos acompañado el día de hoy en este canal y muchas gracias a mi compañero kurama por haberme invitado de igual manera un gran placer haberte tenido aquí en el canal y haber trabajado contigo en este vídeo para tratar de traerles la mejor información a todas las personas que nos ven y bueno amigos esto sería todo en este vídeo recuerda que si te gustó déjame un enorme like no olvides suscribirte si no lo estás me apoyas a que este canal siga creciendo muchísimo más ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo ya dios y